El Ministerio de Salud ha habilitado la aplicación de las vacunas contra el COVID-19 para las mujeres embarazadas a partir de su semana 16 de gestación. Es por eso que el personal de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar de San Francisco Gotera están orientándoles, pero al final la decisión es opcional. Si en el caso de las embarazadas el alineamiento que se nos ha girado como centro de vacunación contra el COVID-19 es que a partir de las 16 semanas ya podemos nosotros empezar a agendar embarazaditas. Lo que se está haciendo en la Unidad de Salud es empezar ya a dar charlas promocionales para que aquella usuaria que toma la decisión de vacunarse vaya enterada y con conocimiento de por qué hay que aplicarse la vacuna. En este establecimiento de salud se atienden a 140 mujeres embarazadas de distintas edades según el registro. Ahora la vacuna del coronavirus se le suma a su esquema de vacunación. Las capacitaciones que se están dando es con alineamiento ya aprobado por el Ministerio de Salud y sí, son alineamientos que vienen bien específicos, bien dirigidos. Y siempre con las recomendaciones. Y como les repito, al final la embarazadita decide si me la aplico o no o si esperan a salir del embarazito para poder aplicarse la dosis. Entonces, lo importante, siempre teniendo en cuenta de que a pesar de que yo me vacune, pues tengo que mantener el uso de la mascarilla, tengo que mantener el lavado de manos, verdad, no andar en la calle haciendo paseos nada más. Si usted está embarazada y recientemente se puso la vacuna TD o TDPA, debe esperar 14 días para recibir la dosis del coronavirus. Si esta señora se puso, digamos, hace una semana la vacuna del TD o la TDPA, que son vacunas dentro del esquema regular que a toda embarazadita hay que aplicárselas, tiene que esperar a que tenga 14 días de aplicada para poder administrarle lo que es la vacuna del COVID-19. La promoción se está haciendo, pero realmente es la embarazadita quien decide si se la aplica o no. Verdad, porque quieras o no, también existe temor en las señoras embarazadas, que le va a pasar a mi bebecito, verdad, y a pesar de que se le aclaren dudas, pues siempre ellas quedan con aquello de que mejor después del parto. Pero realmente la obligación de nosotros es hacerle promoción a lo que es la vacunación. Sabemos que estamos vacunando 350, 360 dosis diarias, verdad, en nuestro centro y eso pues está unando a aquello de la prevención del COVID-19. Este sector de la población ya puede agendar su cita a través del sitio web vacunacioncovid19.go.es para ser inoculada contra la enfermedad. Camarógrafo Gerber Claros informó para Sol TV Noticias, Katie Fuentes. Gracias. ¡Gracias!